hola bienvenidos a mi vídeo como sabéis este es un vídeo general que hago cada mes concretamente este es un consejo para lo que es la temática de las relaciones y también la cuestión sentimental o del amor es para cada signo vale este es un vídeo para el signo de acuario como te he dicho en el vídeo general acuario pues es un momento en el que estás como a la expectativa a la espera de cosas es como más bien un momento de transición hacia una nueva etapa de tu vida y esto pues puede generar un poco de desorientación esta desorientación pues la puedes vivir en tus propias carnes en tu propia piel a lo largo de este mes y puede ser un momento en el que en el que te sientas un poquito perdido o perdida o que haya como cierto nerviosismo en el ambiente que te impida pues ver las cosas con claridad o estar bien con tu pareja o tener una estabilidad clara no puede haber como momentos a lo largo de este mes de agosto de cierta tensión o de cierto nerviosismo como te decía o sea es un momento en el que tienes que vigilar mucho lo que es el los momentos que compartes con otras personas vale simplemente como te digo porque es como que estás a las puertas de una nueva etapa y puede haber muchas sorpresas también en el terreno sentimental y esto pues exige que estés como en un estado más tranquilo así que bueno esto es un poco un consejo general como sabéis para el signo en general si tenéis una consulta más particular más concreta personalizada pues me podéis encontrar con mi identificado de aquí que tengas un buen mes acuario y cualquier cosa nggak no 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 e